En Colombia desde hace tres semanas empezó la exigencia progresiva del cráneo de vacunación contra el COVID-19. La medida primero entró en vigor para los mayores de 18 años, pero a partir de este martes también será un requisito para la población mayor de 12 años. A partir de hoy, quienes tengan más de 12 años y cuenten con al menos una dosis, deberán presentar su carné, y a partir del 14 de diciembre se exigirá para mayores de 18 años el esquema completo, indicó Gerson Bermond, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud. Como ya se había establecido, el documento será obligatorio en eventos masivos como conciertos, ferias y sitios como restaurantes, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de bailes, conciertos, casinos, bingos o estadios. En ese sentido, el Ministerio de Salud reiteró que con esta medida no se afectan actividades esenciales de las personas como son el acceso al transporte público, supermercado, plazas de mercado, droguerías, entidades financieras, entidades públicas, entre otras.